¡Chavales! Tengo a la persona perfecta para rescatar a los millonarios del submarino del Titanic. Y aunque digan que soy un mandolero donde voy, les doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Papá, tengo fe. ¡Ay, cómo vas, bro! Han lanzado el segundo tráiler de la película Five Nights at Freddy's, el cual si lo juntamos con el primero y colocamos cada escena en orden cronológico, ya prácticamente tenemos toda la trama. Así que todo empieza con Mike recibiendo un aviso de desalojo, pero como no tiene billullo para pagar la renta tiene que buscar trabajo. Así que busca en el periódico una vacante en la pizzería Freddy's, donde al llamarle contesta el villanazo William Nafton bajo la identidad de Steve Ragland, quien le dice que el trabajo consiste en ser guardia de seguridad nocturno. Pero no tiene nada de qué preocuparse ya que el restaurante está abandonado desde hace años, solo que como los dueños no quieren venderlo, lo único que debe hacer es cuidar las instalaciones, por lo que nada puede malir sal. Nada puede malir sal. Salir mal. Es lo primero que sale mal. La cuestión es que como el cerdo está encargado de cuidar a su hermana menor Abby, no le queda de otra más que llevársela y trabajar mientras ella duerme, cuando de repente... En una de las noches es visitado por tremenda belleza llamada Vanessa, quien por sus diálogos dejen claro que conoce a la perfección a los animatrónicos de la pizzería y que están malditos, maldición la cual ocurrió en los ochentas cuando unos niños desaparecieron misteriosamente, y más tarde se reveló que fueron asesinados razón por la cual la pizzería fue clausurada, pero lo tenebroso es que ahora sus almas residen dentro de estos osos babosos. Tengo un mal presentimiento. Y ojo, la belleza le revela a Mike que los animatrónicos no solo están sedientos de sangre, sino su propósito actual es robar el alma de Abby para convertirla en uno de ellos, seguramente en Circus Baby sustituyendo el rol de Elizabeth de los juegos, por lo que el nombre Abby podría venir siendo un anagrama de Baby. Y ojo, como más tarde vemos a la mocosa pidiendo un taxi para ser llevada de regreso a la pizzería, pero a un lado de ella está Bonnie todo vapuleado cual si le hubieran metido una tunda, todo indica que a los animatrónicos fallarán en su intento de atraparla. Al igual que en el juego a William no le quedará de otra más que meterse él mismo en el traje de Bonnie e intentar asesinarla como hizo con los demás niños hace años, el problema es que como sus componentes mecánicos internos fallarán, y lo triturarán desde dentro hasta mandarlo directito con San Pedro, su alma quedará atrapada en el traje convirtiéndose así en Springtrap. ¿Cree que asuste a los niños? A los niños. Les va a dar pesadillas a los padres. ¡Y ahora sí la noticia estelar! En cuanto a los detalles más tochos que nos dejó el capítulo 2 de Invasión Secreta, primero empezamos con que en la escena donde Talos le confesó a Fury que llamó a un millón de Skrulls para refugiarse en la Tierra, especificó que todos ellos respondieron a su llamado a excepción de los que están comandados por el emperador Drog, pues si nos vamos a los cómics este marrano es el científico más inteligente de esta especie, quien después de experimentar con los Illuminati descubrió la manera de clonar sus poderes y adaptarlos a los hombrecillos verdes, para de esa manera crear un ejército de Super Skrulls bajo órdenes de la Reina Beranke. Todo lo que conoces se acabará. Así que a pesar de que hay un millón de estos cerdos en nuestro planeta, aún faltan los que siguen escondidos en algún lugar del universo bajo órdenes de Drog, y quienes todo indica que son incluso más peligrosos que Gravik, pero si creen que un millón de estos hombrecillos verdes son demasiados, aún falta contemplar que en todo el tiempo que llevan viviendo nuestro planeta, seguro las parejas le pusieron duro contra el muro y de ahí nacieron más Skrulls, por lo que seguramente habrá mínimo un millón y medio de ellos, y de ser así, sería prácticamente imposible que Fury por sí solo logre vencerlos en tan solo 6 capítulos, por lo que hay una probabilidad muy grande de que la trama Skrull apenas esté empezando y abarcará muchos proyectos, o sea que así como en Endgame dejaron las semillas de lo que después daría origen a la saga del multiverso, esta serie está siendo la semilla para la próxima saga que podría ser la Skrull, y de esa manera ya no parecerá que se la sacaron de la manga. Bien pensado Woody, me gusta tu ingenio. Luego en cuanto al funeral de Maria mi reina mi esposa Hill, los Avengers son unos pelados, maleducados, malagradecidos hijos de su reconchísima mother, ya que ninguno de ellos asistió al igual que hicieron con el de T'Challa, ah, pero no fuera el funeral de Tony Stark, porque ahí si hasta mi abuela va para no perderse la repartición de tamales, Ese hombre no tiene ningún respeto por los jardines. Pero ya hablando en serio, seguro no asistieron porque fue algo muy privado y repentino, y tal vez el funeral grande sea el que asistirá Sam Wilson en Capitán América Brave New World. Luego en cuanto al regreso de Rhodey, no huele sino apesta que el infeliz es un Skrull, ya que en este capítulo su personalidad es mucho más ruda de la que nos tenía acostumbrados. Luego despidió a Fury lo cual es algo muy conveniente para su especie, y por último hizo bromas que no van muy acordes con su estilo, como que bombardeará a Eslovakia si esta hueleja candente no deja de echarle ojos de cógeme. Yo tengo ojos de cógeme. Luego en cuanto a Fury dándose unos besos con una mujercilla verde, desde la premier mundial se reveló que esta doña se llama Priscila, es una oficial del departamento de policía de Nueva York, y es nada más y nada menos que la esposa del pirata calvo, la cual algunos creen que podría ser una infiltrada debido a que cambió su apariencia cuando Fury entró a su casa. Pero como el asno lleva muchos años trabajando de la mano con los Skrulls, seguramente durante ese tiempo se enamoraron y hicieron el delicioso extraterrestre, cumplió todos y cada uno de sus fetiches como convertirse en Megan Fox, y por ello en Capitán América Winter Soldier Fury mencionó que si tiene esposa, Mi esposa me echó de la casa. ¿En serio tiene esposa? Hay tantas cosas que no sabes de mí. Y por último, al mi amada investigar a la genetista encargada de un reactor propiedad de Gravik, descubre que la doña posee ADN de Wood, el cual seguro tomaron ya sea de una de sus ramas que cayó durante la batalla en Wakanda, o de una de sus ramas que cayó durante la batalla final de Avengers Endgame. Y ojo porque gracias a un trailer sabemos que Gravik sí logrará implantárselo en sí mismo para replicar sus poderes, por lo que en el caso de si haberla tomado en Wakanda significa que hay hombrecillos verdes en esta nación, y todo indica que es la mismísima Okoji, ya que al final de Wakanda Forever liberó a Everett Roth de la policía, pero más tarde un Skrull robó su identidad por lo que ella pudo haberlo secuestrado y llevado a no Skrullos. Luego también vemos el ADN de Frostbeast, o sea el depredador de los gigantes de hielo que vive en el planeta Jotunheim, y que fue asesinado por el dios del trueno en Thor 1, solo que más tarde vimos que existe otro y fue transportado a la tierra en uno de los portales de la convergencia, por lo que por fin le dieron importancia a esta escena poscréditos aunque hayan sido 10 años después. Así que seguro hicieron barbacoa a esta criatura y de ahí tomaron su ADN. Creo que lo comeré ahora. Luego también vemos el de Cool Obsidian, o sea el mastodonte de la orden oscura de Thanos, de quien seguro robaron su mano entera cuando Wong se la cortó. Y por último tenemos Extremis, o sea la fórmula creada por Maya Hansen en Iron Man 3, que tiene capacidad tanto de regenerar tejido como un brazo amputado, como de emitir ondas de calor a miles de grados centígrados, virus el cual también fue usado en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. para crear una nueva versión del suelo del super soldado. También apareció en el libro Wakanda Files donde mencionan que Shuri quedó sorprendida con sus efectos, tan es así que pudo haberlo usado para replicar la hierba de corazón artificial. Y por último fue visto en el torneo clandestino de Sha Ling en Shang-Chi, por lo que hay demasiadas opciones de donde los Skrulls pudieron haberlo robado, también estabilizado para que así sus anfitriones no exploten, y tal vez hasta eso signifique el resurgimiento de la agencia terrorista IMA. Pero esperen, si nos vamos a los cómics los Skrulls también encontraron la forma de darle poderes a su especie, los cuales son conocidos como Super Skrulls, entre los cuales destaca uno llamado Clort al cual le implantaron los poderes de los Cuatro Fantásticos, por lo que todo indica que Gravik será su contraparte del UCM, ya que el ADN de Gruta hace alusión a la elasticidad de Reed Richards, el de Cool Obsidian a la superfuerza de la Mole, el de Extremis al fuego de la antorcha humana, y en el caso de Frost Vistel no se hace invisible como tal, pero seguro adaptarán algo interesante con su hielo, y he ahí el plan de Gravik para lidiar con los Avengers por si se atreven a intervenir en su plan. Y como dice un amigo mío, ¡Es hora de pelear! Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios a qué otro personaje crees que los Skrulls le robaron su ADN, y recuerde en suscribation y campanation que ya casi somos 150 mil kriptonianos en el canal, y saludos para Abraham Parker, Ricardo Bautista, Alexis, Bleach, Jamie T, Brian Monroy, Hello Mr. que dice, o en todos los actores de Marvel se van a la cárcel, Noté que copiaste mi barba. Y Spider Hunter que dice, la serie de Flash tiene mejor CGI que la película. ¡Soy horrible! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en gran berrán panaduro, y nos vemos... ...a la próxima. ¡Suscríbete al canal!